Ahora está vulnerable, está un poquito menos, ¿vale? Para que no desaparezca. Y bueno, lo hacemos un poco pues colaborando con parques naturales, con agentes medioambientales y con gente como vosotros, ¿eh? Que vais a ayudar a que la especie no desaparezca soltando unos cuantos animalitos al río, ¿vale? ¿Por qué está amenazada esta especie? Bueno, pues básicamente porque... Por los cangrejos americanos, ¿vale? Porque la gente ha echado cangrejos americanos que llevan una enfermedad que a ellos no les hace nada, pero a nuestro cangrejo los mata. Si ahora mismo echamos un cangrejo americano en el río, todos los cangrejos autóctonos se mueren, todos, en todo el río. ¿Y ahora no hay cangrejos americanos aquí? Aquí no, por eso vamos a soltar, ¿vale? De hecho ya hay cangrejos... Ya hay cangrejos de los autóctonos, de los que hemos ido soltando en otras ocasiones, ¿vale? El año pasado, por ejemplo, también estuvimos soltando, bueno, algunos de vosotros lo habéis repetido, ¿vale? Y bueno, pues la importancia que tiene de conservar esto es grande porque no hay muchos sitios que estén libres de esa enfermedad. Porque en toda la costa la gente ha echado cangrejos americanos, en todos los ríos principales, en los ríos grandes hay cangrejos americanos, entonces solo nos quedan rinconcitos pues como este, que tiene un kilómetro de agua y se seca y a nadie se le ha querido traer a sí cangrejos americanos, ¿vale? Entonces es importante que lo transmitáis en casa, a toda la gente que conozcáis, para que a nadie se le ocurra hacer eso, porque si no desaparecerá. Al parque, ¿vale? Alejandro está aquí, al ayuntamiento, que han sido un poco pues todos los promotores de que hagamos la suelta pública, porque muchas de las sueltas las hacemos pues en privado, digamos, ya nosotros vamos, pensamos a ver los que hay, soltamos y tal, pero siempre nos gusta hacer llegar a la gente el problema, ¿vale? Porque si no, la gente muchas veces ha soltado cangrejos americanos por desconocimiento, entonces es importante que la población lo conozca, que todos vosotros sepáis que no hay que tirar animalitos al río, ¿vale? Salvo en estas condiciones que son criados a propósito para echarlo, para intentar recuperarlos porque ya estaban en el río, ¿vale? Y nada, pues no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. No ha habido. Ah, no ha habido, vale, vale. Hay sitios donde la gente ha echado cangrejo americano y ha desaparecido porque el cangrejo americano no aguanta el frío. Vale. Si hacen mucho frío, mucho, mucho frío, es posible que llegan a morirse todos y desaparezcan. Vale. Bueno, pues no, vamos a entrar por ahí. Bueno, pues no, pues no. Donde queráis, ¿eh? Siempre que sea en el agua, donde queráis. Hay más, ¿eh? Podéis hacer más viajes. ¡Vamos! Venirse muy rápido, muy rápido. Estos no, estos tarden dos o tres años sin criar. Los americáis tarden dos o tres meses. ¡500! Sí, y además los grandes que teníamos para... Vamos a ponerlos ya en grapaes. ¡Hala, tres! ¡Qué bien! Los grandes que están en peligro, porque están en peligro y están en peligro, ahora están vulnerables y por ley no se pueden agarrar ni en la gente. ¿Vale? Por ley. Abans sí que se veía. Pero como ahora quedemos... Ahora nos ponemos ahí. Un es Camargan, ¿eh? ¡Ah, vamos! ¿Te lo llevas? Sí, sí, sí. ¡No, no, no, no! ¡Para la fe! ¡Hasta la fe! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos, que volímos a... ¡Vamos, sí, tira! 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 ¡No nos dedMedí! ¡Gracias!